El ex presidente estadounidense Donald Trump anunció que ha aceptado participar en un debate presidencial con la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata el próximo 10 de septiembre. Kamala Harris, la reciente electa candidata demócrata, ha elegido a su compañero de fórmula, Tim Walts, gobernador de Minnesota. El presidente Nicolás Maduro ordenó este jueves la suspensión por 10 días de la red social X en Venezuela, tras acusar a su propietario Elon Musk de incitar al odio y al fascismo en medio de un ataque contra su reelección. Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz, ha asumido el liderazgo interino en Bangladesh tras la huida de la primera ministra Sheikh Asina, debido a intensas protestas estudiantiles. El Poder Judicial de Perú dictaminó este jueves 30 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en el marco del caso Interoceánica Sur, específicamente del tramo 4. Este viernes, un avión de pasajeros con 58 personas y cuatro tripulantes a bordo se estrelló en la ciudad de Vinedo, en el estado de Sao Paulo, Brasil. El precio internacional del oro se situó este viernes en 2.470,90 dólares la onza. El precio del petróleo Bren operó a 79,69 dólares el baril, mientras que el crudo de Texas cotizó en 76,96 dólares. La destacada velocista dominicana Marie Lady Paulino se consagró este viernes como campeona olímpica en los 400 metros planos, en una emocionante final disputada en el Estadio de Francia en París. Con ese logro, Paulino se convierte en la primera mujer dominicana en la historia en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. La historia de vida de esta destacada velocista dominicana será llevada al cine, según anunció la productora cinematográfica Orgullo de Quisqueya y Postopía. El jueves en la mañana, un incendio se desató en la villa El Oasis de Marc Anthony, situada en Casa de Campo, La Romana, y la casa principal del salsero y su esposa Nadia no fue afectada. El actor mexicano Roberto Esprius Zen, la legendaria voz de Mr. Satan en Dragon Ball Z, murió el martes a los 77 años.